Te necesito tanto amor Te necesito como las flores necesitan agua y luz Como este cielo necesitan las estrellas Como la barca que no vive sin su mar Te necesito por lo tanto que he sufrido Porque contigo siento algo sin igual Se me escapan los recuerdos de las manos Y a cada instante te necesito más Te brindaré por siempre la mitad de mis sueños Sintiendo que tú eres la razón de mi vida Te necesito y por siempre te lo grito Que este mundo es pequeñito para este amor Te necesito por lo mucho que te quiero Porque mi vida necesita de tu amor Para que llene en mi silencio tus palabras Para que el mundo solo sea de los dos Te necesito tanto amor Te necesito y por siempre la mitad de mis sueños Te necesito y por siempre la mitad de mis sueños Te necesito y por siempre la mitad de mis sueños Te necesito por lo mucho que te quiero Porque mi vida necesita de tu amor Para que llene en mi silencio para que llene en mi silencio tus palabras Para que el mundo solo sea de los dos Para que el mundo solo sea de los dos O menos lo que sea de los dos Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias